¡Hola amigos de Informate Salta! Estamos con el Diputado Nacional Miguel Nani, Presidente de la Unión Cívica Radical en nuestra provincia, para hablar en esta oportunidad sobre un balance que se puede hacer ya llegando al fin de este año legislativo en el Congreso de la Nación. ¿Ha sido un año intenso? Muy intenso, no ha sido un año más para el Congreso, hemos trabajado muchísimo. Yo hago la metáfora siempre de que hemos entrado al quirófano con un paciente y le hicimos de todo. Ese fue el trabajo del Congreso, las leyes más determinantes de la Argentina, los hechos políticos más determinantes de la Argentina de hoy, fueron el epicentro, fue el Congreso. Así que un año intenso, sesiones muy duras, muy largas, y hacia afuera tratar de resolver los problemas de la gente. Para eso hicimos estas leyes. Así que no ha sido un año más, es un año interesante, un año de transición, este año se termina la transición y el Congreso el año que viene tendrá que tener un desafío enorme. Hablando de desafíos, justamente tiene que ver con que el macrismo no tenía, o el PRO no tenía mayoría y era necesario, digamos, buscar acuerdos con otros sectores para sacar algunas leyes fundamentales. Este fue el año del diálogo, fíjate que tal cual lo voy a decir, nosotros tenemos un tercio menos, somos la primera minoría, somos una minoría, sin embargo, han salido todas las leyes que nos propusimos sacar adelante. Eso habla de que este, haciendo un balance ya de lo que es el año, fue el año del diálogo, ¿no? Después de 12 años de haber cortado todo tipo de diálogos, fue el año de los acuerdos, en el buen término, en el buen sentido, de haber sentado y con las otras fuerzas consensuar, las leyes no salen, si no se consensúan está muy bueno, porque cada uno gana un poquito y pierde un poquito, ¿no? Pero se cuida el interés de todo. ¿Cómo evaluás vos y cuáles han sido sus mayores logros, virtudes? ¿En qué se ha beneficiado particularmente Salta con la gestión nueva de Cambiemos en el Gobierno? Mira, yo siempre digo tres cosas. En primer lugar, ha sido un año muy duro, ha sido un año muy difícil para los salteños y para los argentinos. Ha sido un año de grandes resoluciones y de muchos avances que estoy seguro que lo vamos a ver el año que viene. Pero nosotros no podemos dejar de ver que estas dos cosas, tres cosas, ¿no? Ha sido un año difícil, ha sido una transición difícil. El Gobierno comienza a acomodarse, es decir, estamos a punto de armar una jugada para meter un gol, ya pasamos, arrancamos de nuestro arco, todo, bueno, estamos entrando al área grande. Me parece que ese es el camino que estamos transitando y yo estoy convencido que, pese a los sacrificios, a todo lo que cargamos en la espalda, los salteños, los argentinos, el año que viene va a ser un buen año. Hace un año dificilísimo, pero vos fijate, se han logrado grandes cosas. En primer lugar, salir de este estado de cesación de pago que teníamos a principio de año, la reparación histórica para los jubilados, comienza a activarse el Plan Belgrano, las políticas sociales se han profundizado, sobre todo acá en Salta. No quiere decir que, a ver, que ha sido un año espectacular, no, todo lo contrario, es un año difícil. Estoy seguro que el año que viene arranca un muy buen año. Bien, por último, la última pregunta, tiene que ver con las elecciones legislativas del año 2017. ¿Va a presentarse la Unión Cívica Radical con candidatos propios? ¿Va a haber de nuevo, digamos, este frente Cambiemos a nivel local? ¿Qué escenario estás vislumbrando para el 2017? Mira, lo vemos en el mundo, lo vemos en Argentina, lo vemos en Salta, si bien en las construcciones amplias, plurales, donde cada uno preserve su identidad. Nosotros, obviamente, que tenemos muchos amigos, simpatizantes, vamos a ir con candidatos propios, pero siempre cuidando la referencia de Cambiemos, que es el compromiso que usamos con la gente, ¿no? Pero nosotros, desde nuestra fuerza, desde nuestro pequeño gran lugar, vamos a presentar candidatos propios y que es porque queremos aportar a esta construcción de Cambiemos, ¿no? Estoy seguro que hemos crecido mucho, por eso creo que es un pequeño gran lugar. Hoy el radicalismo tiene anclaje en toda la provincia y creo que eso es muy bueno para ofrecérselo a Cambiemos y a los salteños. Bien, ¿se puede dar algún nombre ya dentro de lo que va a ser el radicalismo? Bueno, ya hay anatados muchos, la verdad. La otra semana vengo y digo, pero no, hay muchos que quieren. Pero está bueno, si hay muchos que quieren es porque tienen ganas de participar, ¿no? Va a ser, creo, una gran sorpresa, porque va a haber dentro de nuestra misma fuerza mucha gente que quiere competir y a mí eso me parece espectacular. Buenísimo, muchas gracias, Miguel. Gracias. Gracias.